El encuentro de los libros en español más importante en Los Ángeles comienza con una gran ceremonia de apertura en la que distintas personalidades del mundo de las letras se darán cita para celebrar el español. Sé parte de esta gran fiesta en la que tú serás nuestro invitado de honor. Léala 2012, ceremonia de inauguración este viernes en La Señal de Todos.